bueno aquí estamos a punto de ir a sorprender a los abuelos y camino a coger la conexión para ver a los abuelos de comprar estos globos y lo que no cumple 60 pero es para molestar ya estamos a punto de llegar tengo demasiado nervios y 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 No, no, no. No, no, no. Te compré tiquetes para ir hoy al partido. Pero conmigo tengo tres tiquetes para ir hoy. ¿En serio? Sí. Y mi sala. No, esa la compré yo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! O tú no cumples 60. ¿Qué cantaste tú? Tú no cumples 60. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!